Parada en el aire, paloma Allí donde está tu nido miras el cielo Y miras la tierra y buscas tu casa Otros antes que vos hicieron el mismo vuelo Yendo y viniendo De idas y vueltas Mirando el cielo Buscando la casa El nido en las nubes Viento que pasa El nido en las nubes es amigo De nubes y de aire es el nido Mirando el cielo Mirando la tierra Otros antes que vos hicieron el mismo juego Yendo y viniendo De idas y vueltas Mirando el cielo Mirando el cielo Buscando la casa El nido en las nubes Viento que pasa Yendo y viniendo Yendo y viniendo Yendo y viniendo De idas y vueltas Mirando el cielo Guermo Mirando el cielo Mirando el cielo Buscando la casa El nido en las nubes Yendo y viniendo Viento que pasa Yendo y viniendo Yendo y viniendo de idas y vueltas, mirando el cielo, buscando la casa, el nido en las nubes, viento que pasa. Gracias por ver el video.